Este vídeo está patrocinado por Casefans, un sitio fantástico para conseguir claves baratas, libre de virus, libre de malware, libre de bichitos que van a morder tu PC. Desde aquí podéis conseguir claves de paquetes de Office a muy buen precio y como no, las claves fantásticas que yo siempre compro de Windows 10 Professional de que puedes actualizar de forma gratis a Windows 11 Pro, simplemente acuérdate de incluir el cupón TWW50 para adquirir un 50% de decuento, ¿vale? Diferentes métodos de pago y activarlo es extremadamente sencillo. Les dejo en la descripción los cupones de descuento y los enlaces. La historia se repite una vez más para todos nosotros, usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, que a lo largo de todos estos meses estamos aguantando o esperando y a nosotros que nos envían un montón de comentarios de cuándo va a salir este nuevo Jailbreak que no llega, la escena de PS4 está muerta, PS5 también está muerta en el tema del Jailbreaking, ¿no? Y claro, todo el mundo espera la última baza que nos ha quedado en la mano, ¿no? Con la que aferrarnos que sería The Flow, que incluso estuvo a punto de mandarlo a toda la mierda. Pues para que entendáis de qué estoy hablando hoy, hoy vengo con una novedad bastante interesante porque está claro que vamos a ver un hack, ¿no? Ya que el código se ha soltado. ¿Os acordáis? Esto fue ya el 31 de enero, ¿vale? Que según las supuestas publicaciones de The Flow, que ya que The Flow este exploit que veréis aquí hoy pues lleva ya meses detrás de él, que sería esto, el CV264304, que es una vulnerabilidad, bueno, un desbordamiento de buffer que afecta obviamente a la PS4 y PS5, ¿vale? Que sería este código de aquí, que es un código, una vulnerabilidad que se ejecuta de forma remota, ¿vale? A través de nuestra dirección, ¿de acuerdo? IP y cosas raras, a través del PPPoED. O sea, una cosa bastante... Yo no sé exactamente cómo funciona este hack, pero lo voy a resumir brevemente para que lo entendáis de forma fácil. Ya que The Flow, el propio The Flow ha anunciado, ¿no? Que bueno, que ha compartido los detalles de este hack con éxito aquí donde tenía que hacer esa rueda de prensa, ¿no? En el tip on con este raro, ¿no? Pues bueno, lo ha lanzado. Ha lanzado todo el código, como está viendo aquí The Flow, que digo, esto lleva abierto el reporte este desde el 22 de septiembre de año pasado. Así que ese es el hack que hemos estado hablando en la mayoría de vídeos de los últimos novedades y noticias que hicimos. Era este supuesto jailbreak. Este es el único jailbreak al que podemos realmente aferrarnos, ¿vale? Ya que se ha publicado en HackerOne. Como estáis viendo el desbordamiento que hace que, como pone aquí, ¿vale? Que este hack o esta vulnerabilidad, ¿vale? Puede causar una denegación de servicio o potencialmente ejecutar código remoto en el kernel de la videoconsola PS4 y PS5, ¿vale? Estamos hablando que según The Flow, esto, como veis aquí, es totalmente funcional en PS4 hasta el firmware 11.00, así que enhorabuena una vez más a los que estén en ese firmware y en PS5 hasta el firmware 8.20. Son vulnerables a este hack, a esta explotación que se ha compartido aquí como funciona, ¿vale? Como veis, es una desbordación en el buffer. Yo no soy hacker, así que no entiendo de qué estará hablando este pedazo de código, pero se ha lanzado hoy mismo. Así que esto ya pueden ser las primeras migajas muy buenas o incluso el propio The Flow que lancé. Bueno, The Flow tengo que recalcarme aquí que The Flow no suele lanzar ya el hack totalmente hecho. Luego otros desarrolladores tienen que coger esto y empezar a implementar otras cosas. Pero este es el único exploit que tenemos que no hace falta, muy importante, este exploit no hace falta que se encadene con un webkit. Esto funciona a pelo, ¿vale? Así que será bastante bien. Como veis, aquí se abrió, en 22 de septiembre se abrió este reporte por parte de The Flow a Sony PlayStation. Les recuerdo que esto es una página en la cual los hackers descubren los hacks y los revelan a la propia compañía, en este caso PlayStation, para poder obtener, pues, dinero. Y así, Sony, pues, cerradlo. Que estáis viendo que el bounty de este hack se ha catalogado nivel de escala de seguridad alto entre 7 y casi 9 y ha sido recompensado por 12.500 dólares, ¿vale? Y, como veis, hoy mismo, hace escasas horas, ha sido, el reporte ha sido desclosado. O sea, que se ha hecho público, básicamente, y PlayStation ha cerrado este reporte. ¿En qué nos beneficiamos de esto? A ver, normalmente, cuando ocurre esto, que en HackerOne ya lo dan por desclosado, desclosado es cuando, básicamente, en los próximos días, semanas, meses, es cuando ya la cosa se abre. Se abre a otros desarrolladores. Ya tenemos el código ahí en pantalla. De aquí ya podría desencadenarse, pues, la locura. Así que no actualicéis vuestras consolas. Y os repito que esto no significa, ¿vale? No significa que enseguida tengamos un hack. Pero, en cuanto a esto, lo cojan entre TheFlow y otros desarrolladores, lo más seguro, está, básicamente, claro, con el código publicado, está, básicamente, claro, que, de mañana, no voy a decir ni una fecha ni nada, vamos a tener un nuevo jailbreak, ejecución de código, desde el kernel, en PS4 hasta la 11.00, ¿vale? Y en PS5 hasta la 8.20, según todos los datos que tenemos en pantalla. Así que, un recordatorio muy importante. Si queréis beneficiaros de esto, obviamente, no tenéis que actualizar vuestras consolas. Y los que tengan una consola por encima de estos firmware, os lamento mucho deciros que no va a funcionar para vosotros, ya que esto lo ha publicado TheFlow a Sony PlayStation. Y, obviamente, Sony PlayStation, con firmware más nuevos que haya publicado, esto ya estará más que parcheado, o sea, ya no funcionará, ¿vale? Y, nada, como siempre, conforme se vaya desarrollando esto, os traeré más información, siempre y cuando sea interesante. Y, nada, si os gustó la información, agradecería un gran like para apoyar el contenido, que es lo más importante, muchas veces la gente se olvida. Que tengan un buen día, cracks, y nos vemos, como siempre, aquí en el canal, en el siguiente vídeo. 몰�apa, Lyft, ¿deставляoemptos? ¿De cuantarones en ese vídeo? ¡Con grandfather! ¡Nos vemos!